Todos amigos de Virtualizate y de Claro se encuentra conmigo el licenciado Rúa, presidente de la Junta de Telecomunicaciones de Puerto Rico, saliendo de un foro muy interesante, de un panel aquí en la Asociación de Industriales. Yo creo que es vital, importantísimo, el broadband para la economía en Puerto Rico y yo creo que es parte de lo que ustedes están discutiendo aquí. Háblenme un poco de qué se habló aquí hoy y qué fue lo más importante. Pues mira, aquí lo más importante es que vemos que Puerto Rico va bien, pero tiene que estar mejor. Vamos bien en velocidades, pero sabemos que estamos haciendo bien. Estamos haciendo bien lo siguiente, son grupos de trabajo público-privado, de gobierno e industria, pensando en diferentes estrategias de cómo hacer los mejores despliegues de banda ancha, despliegues de fibra óptica. No podemos seguir hablando de megabytes. Estamos bien en megabytes, pero queremos hablar de gigabytes. Y ese es el plan de Gigabit Island, con gestiones muy puntuales de las diversas agencias. Nosotros en la Junta, con obras públicas, tenemos un proyecto. Se llama Vía Digital, que básicamente abrimos a la creatividad del sector privado miles de millas lineales de conductos soterrados que existen hoy, que no están utilizados, para que se hagan despliegues. La tujería que existía, que ya no se usa, ahí puedan, tengan desarrollo. Se construyó y nunca se utilizó. ¡Wow! Y estamos haciendo los primeros despliegues ahí, ya estamos en la parte de RFP, y eso le ahorra tiempo y dinero a las compañías, tiempo de permisos, tiempo de construcción, tiempo de despliegue. Eso es una estrategia. También está la que viene funcionando, que es justamente nuestro mercado ultracompetitivo de telecomunicaciones. Tenemos seis compañías operando redes, compitiendo de una forma casi virulenta por el consumidor, invirtiendo de forma muy puntual cuando perciben congestión y cuando ven la demanda que va creciendo, muy sostenible. Vimos hoy gráficas de cómo Puerto Rico ha ido subiendo en velocidad de forma consistente. Ya tenemos siete cables submarinos en Puerto Rico. Acaba de llegar uno nuevo de Telefónica. Hace poco llegó uno de Claro también, de América Móvil, que también cables submarinos de fibra. Así que vemos que vamos bien. También estaba en la mesa de trabajo hoy Internet Society, que también es parte de la mesa de trabajo, Eduardo Díaz. Y obviamente también teníamos a Mauricio Olaya, el doctor Olaya de Acueductos, que es el Project Manager de Zoom, que es también utilizar la infraestructura existente de alcantarillados, no de tuberías de acueductos, de alcantarillados, para hacer despliegue de fibra hasta la casa. Hasta la casa. Esa es la estrategia que viene funcionando para dar saltos exponenciales. No tanto saltos graduales, saltos exponenciales en capacidad y en velocidad. ¿Cómo se encuentra Puerto Rico posicionado en el tema de broadband, de Internet, en términos de otros países, Latinoamérica, Caribe, Estados Unidos? Pues mira, comparado con Latinoamérica, estamos muy bien. Puerto Rico está de líder latinoamericano en penetraciones y en velocidades. Un poquito detrás de Uruguay en velocidades pico, pero al frente en velocidades promedio y en penetración muy bien. A nivel de Estados Unidos, estamos un poco en el tail end de Estados Unidos. Somos más rápidos que algunas jurisdicciones norteamericanas, más rápidos que Alaska, más rápidos que Islas Vígenes, más rápidos que Guam, más rápidos que Arkansas. Pero el nivel de penetración de fibra, por ejemplo, en Puerto Rico, ahora era cero. Ahora está en punto algo, está empezando ahora la penetración de fibra. En cuanto a penetración de banda ancha móvil, muy bien. En Puerto Rico hay cerca de 99.algo por ciento de penetración de banda ancha móvil. Claro, hay banda ancha móvil de 3G, de 4G, 4G LTE y LTE Advanced. De LTE Advanced está empezando. Esas son de velocidades que pueden ser de 100 megabytes inalámbricos. De 3G, estamos hablando de menos de 3 megabytes. Pero casi toda la población tiene acceso ya a 4G LTE, que te dan velocidades muy aceptables de alrededor de 10 megabytes por segundo. Pero lo que queremos es fibra. Y en fibra estamos empezando. Hay jurisdicciones en Estados Unidos que van bien. En Chatanuga va muy bien. En Tennessee, que con acuerdos con Google están haciendo despliegue de fibra importantes municipales. Algo que habló el CIO, perdón, que lo interrumpen, y que quiero hacer el pie forzado también. El índice económico relacionado al despliegue de fibra. Sí. Hablamos un poco de eso porque... Pues mira, una de las acciones puntuales que sugiere el plan Isla Gigabit es que hay que establecer en Puerto Rico una métrica que mida los éxitos que estamos teniendo en Manda Ancha, que mida qué significa eso en empleos, qué significa eso en GNP. Y pues la Junta acaba de empezar ese proceso con un Project Manager para buscar esa información. Lo que sabemos es que no podemos seguir midiendo la economía en sacos de cemento y varillas. La economía del conocimiento es una economía de gigabytes, una economía de data, una economía de tráfico, una economía de ideas, una economía de programas, una economía de innovación. Y eso se mide de alguna manera y la vamos a establecer. Licenciado, muchas gracias por estar con nosotros aquí. Nosotros continuamos desde el Teacrum de Claro y desde la Convención de Industriales, llevando toda la información y especialmente todo lo que pasa en el mundo de la tecnología. Gracias. Gracias.